Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora Solange, ¿se acuerdan de mí? Hoy día les vengo a contar que estaré realizando estos vídeos para ustedes. Quería también saludarlos y mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a sus familias, porque como ustedes ya saben, tenemos que quedarnos en casita. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos tenemos que quedar en casa? ¿Han escuchado hablar a los adultos de que existe un virus que nos enferma y nos hace sentir muy mal? Ese virus se llama coronavirus y una forma de cuidarnos es quedarnos en casa. Y por eso yo me quedo en mi casa y tú te quedas en la tuya con tu familia, que te cuidará y te seguirá protegiendo contra este virus para que no te enfermes. ¿Te parece? Pero seguiremos aprendiendo cosas nuevas a través de los vídeos y las guías que iremos desarrollando con la ayuda de nuestros padres. Hoy día les traje una sorpresa. Les traje por aquí unos amigos que querían saludarlos. ¿Saben de quién se trata? ¿Se imaginan? A ver, tengo por aquí. Miren acá. Sí, les traje a Ipo, que también quería mandarle un fuerte abrazo a ustedes y decirles hola. Y también les traje a Ipa, que le manda muchos, muchos besitos a ustedes. Y cuando volvamos al colegio, al colegio los llenarán de besos, así como lo hacen siempre. Y seguiremos cantando y aprendiendo y jugando con nuestros amigos. Pero por ahora nos seguiremos cuidando en casa. Hoy día les traje una actividad en la cual aprenderán a ser niños más grandes e independientes. ¿De qué se tratará eso? Se preguntarán ustedes. Es hacer las cosas por sí solos. ¿Quieren saber de qué se trata? Yo les voy a contar. Lo primero que vamos a aprender es a comer solitos. Me imagino que algunos de ustedes ya lo saben hacer. Pero les enseñaré la forma correcta de hacerlo. Tal vez algunos de ustedes toman la cuchara de esta forma, con toda la manito. Pero eso no se hace así. Y tenemos que usar nuestro dedo índice, nuestro dedo medio y nuestro dedo pulgar. Para poder tomar correctamente la cuchara. Y así llevaremos la cuchara a la boca y no se nos caerá nada. También debemos tomar correctamente el tenedor de la misma forma, con los mismos deditos. No con toda la mano. El tenedor nos sirve para pinchar los alimentos, ¿cierto? Podemos practicar esto usando unas masitas de plasticina. Vamos a hacer unas pelotitas y las vamos a poner en un plato. De esta forma. ¿Lo pueden ver? Miren, hacemos las pelotitas de plasticina. Las ponemos en el plato y después vamos a jugar a qué estamos comiendo. Tomamos nuestro tenedor y pinchamos las pelotitas de plasticina para llevarlas a nuestra boca. ¿No podemos comer esta plasticina? No, porque no es un alimento. Solamente lo realizaremos para poder practicar. Cómo tomar correctamente el tenedor. ¿Entendieron? Muy bien. Me parece muy bien. Otra actividad que iremos desarrollando es aprender a vestirnos solitos. ¿Saben vestirse solos? ¿Saben abotonarse y subirse el cierre de la chaqueta? Lo podemos aprender usando, miren, acá les traje, usando un peluche, así como el que yo tengo acá, grande, al cual podemos vestir poniéndole nuestro delantal y así practicamos abotonar y desabotonar correctamente. Si les cuesta un poquito, tal vez sea porque los ojales de la prenda de vestir están muy chiquititos. Para eso le vamos a decir a nuestros papás que nos ayuden un poquito a agrandar el ojal y así el botón pueda entrar y salir sin dificultad. Y también nos ponemos, podemos poner una chaqueta y subir el cierre tomando la parte inferior de la ropa y subimos el cierre lentamente. ¿Ven que es fácil? ¿Se animan a realizarlo solitos? Yo sé que ustedes pueden. Otra actividad que vamos a realizar durante estas semanas en nuestra casa es a lavarnos correctamente las manos. Para eso vamos a utilizar agua y jabón. Lo primero que tenemos que hacer es mojar nuestras manos. ¿Y con qué la tenemos que mojar? Muy bien, las mojamos con agua. Vamos a abrir la llave, ¿cierto? Poquita agua, nos mojamos nuestras manitos, cerramos la llave y nos ponemos un poquito de jabón en nuestras manos. Y así comenzamos a hacer burbujitas y espumas como a ustedes les gusta. Las palmas primero entre medio de los deditos, pasamos nuestra mano por arriba, también por la otra mano entre medio de los dedos y están quedando mis manos muy, muy limpiecitas. Cuando ya estamos listos, ¿qué tenemos que hacer? Sí, nos tenemos que enjuagar las manitos. Para eso volvemos a abrir la llave. Abrimos la llave, le ponemos más agüita y nos sacamos todo el jabón para que nuestras manos queden limpiecitas. Miren, quedaron mis manos limpias y ahora que ya las tengo limpias, las tengo que secar. Y para eso vamos a usar esto que tengo acá, toalla de papel. Sacamos una toalla, un pedacito de la toalla de papel y nos secamos muy bien nuestras manitos que queden muy, muy secas. Y estamos listos con nuestras manos limpiecitas. ¿Y qué tenemos que hacer con el papel? Muy bien, lo voy a poner en el basurero. ¿Lo puedo poner en el suelo? No, en el suelo no, ¿cierto? El papel va al basurero. Muy bien, ya aprendiste cómo lavar tus manos de forma correcta. Otra actividad que te va a ayudar a ser un niño más grande e independiente es ir al baño solo. Para eso primero debemos aprender a subirnos y a bajarnos la ropa, ¿cierto? Vamos a comenzar con ropa cómoda, que no tenga botones ni cierres. Y así, primero con esta ropa cómoda nos bajamos la ropa, ¿cierto? Bajamos nuestra ropa interior y nos sentamos. Cuando ya estamos listos, les pedimos a nuestras mamitas o al papá que nos pase el papel para secarnos. Ya estamos listos, entonces ahora nos vamos a subir la ropa, ¿cierto? Primero, ¿qué tenemos que subirnos primero? Muy bien, nos subimos nuestra ropa interior y después nos subimos los pantalones. Ahora ya estamos casi listos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy bien, vamos a tirar la cadena. Apretamos el botón y bajamos la tapa. Estamos muy bien, pero nuestras manitos de nuevo están sucias. Así que ahora nos volvemos a lavar las manos de la forma que ya les enseñé, con agua y con jabón. Muy bien, lavaditas las manos. Lavamos, ¿cierto? No está. Las palmas de la mano por arriba entre medio de los dedos. La otra manito de la misma forma, ¿cierto? Y enjuagamos con mucha agua y nos secamos. Estamos listos. Y lo has aprendido de forma correcta y muy rápido. ¿Qué te parece? ¿Te pareció entretenida esta actividad? Con estas actividades podrás ser más independiente. Y cuando lleguemos al colegio no tendrás problemas para bajar, ni subir tu ropa, ni para ponerte delantal. Y poder poner los botones en el lugar que corresponde, ¿cierto? Muy bien. Y para los papás no debemos olvidar algunas cosas. No debemos olvidar ser pacientes. Al principio hay que darles tiempo a los niños para que aprendan cómo deben hacer las cosas. También tenemos que fomentar su iniciativa. Darles nuevas oportunidades para demostrar que cada vez pueden hacer más cosas por sí solos. Y obviamente, y muy muy importante, debemos felicitarlos cada vez que vayan logrando sus aprendizajes. Porque a ellos les agrada saber que cuentan con el reconocimiento de cada uno de ustedes. Bueno, papitos, espero que esta actividad les haya sido útil. Junto con esta actividad también realizaremos una guía que se las voy a mostrar a continuación. Después la guía que he desarrollado para sus niños. En la cual seguiremos reforzando estos hábitos de autonomía. Que como les recuerdo son autonomía en el lavado de manos, autonomía en el vestuario y autonomía en el baño. Para eso les preparé esta tabla que tengo por aquí. Los niños irán pegando estas pegatinas. Al finalizar el día les iremos preguntando. ¿Comiste solito hoy? Si su respuesta es sí, pondremos una pegatina en la primera actividad. Porque lo realizaron muy bien. ¿Te vestiste solito hoy? Si, muy bien. Ponemos otra pegatina en la siguiente actividad. Y así vamos a ir realizando día a día esta guía. La cual debe quedar en un lugar. El cual sea accesible para los niños. Para poder ir desarrollando sin problema. Ir pegando las pegatinas donde corresponda. Es una forma de que ellos se auto evalúen. Y puedan ver que van haciendo las cosas de mejor forma. Y que van creciendo día a día. Bueno. Esto es todo por hoy. Después prepararé otro video para ustedes. Espero que este video les sirva. Y les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!